Fue lindo debutar y fue muy bueno. ¿Te sentiste cómodo? Sí, muy cómodo. Bueno, te golpeaste el final, pero nada grave. Nada grave. Fue un choque de juego bruto. ¿Por algún momento, cuando estaba grande la ventaja, que después se cortó, tuvieron miedo de que se podía escapar? Sí, como siempre, en un partido todo puede pasar y bueno, lo subimos a controlar y salimos adelante. Bueno, bastante difícil. ¿Hicieron todos los goles a vos hoy? Sí, porque a Fabri lo pusieron un ratito y por suerte a mí jugaba todo el partido, pero bastante nervioso porque es una categoría más de la que soy yo. Y no siempre soy arquero porque también juega en la cancha. Bueno, ¿y cómo te sentiste hoy en el arco? ¿Bien? Por ahora muy seguro. No jugué muchos partidos de arquero tampoco y muy seguro por ahora. Bien, perfecto. Cuando se chicó la brecha, ¿pensaban que lo perdían? ¿Cómo lo viste desde atrás? No, siempre poniendo huevo y sabiendo que lo íbamos a ganar, seguro de lo que hacíamos. Kevin Miretti desde el banco les transmite esa confianza para ustedes, para que se supere adentro de la cancha. Sí, él nos tranquiliza y nosotros nos tranquilizamos a él también, porque somos todos un equipo y bueno, es así, jugamos todo o no jugamos nada. Perfecto. Bueno, la gente por ahí no sabe que hay Humboldt en Sociedad Italiana. Contame un poquito cómo es la familia del Humboldt, la familia de ustedes y qué días viene a entrenar, porque si se quiere sumar a alguien, creo que están las puertas abiertas. Sí, bueno, cada día te juegan y la primera entrenamos los lunes y los miércoles de 9 a 10 y medio, 11. Y después están los menores que entrenan el martes, jueves y viernes de 7 a 8. Y bueno, hay para mujeres los mismos días, pero nada más que lunes y miércoles una hora antes que los varones. Perfecto. Bueno, Juan, excelente tu actuación de hoy y esperemos que sigan creciendo. Muchísimas gracias a ustedes.